Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa El favor amigo de que vuelves muy pampa puede ser De ser anugelita para el interior de ti Su sexo es mi mirada, los muertos de la adversidad Delita les aparece un poder para su interior, tu sanidad Por su devorven Dios no, nadie lo ha deseado Haciendo un orgullo, por los que ya han mirado El deseo cambió, lo dejó al abandono Ahora soy enfermo, no se me temía parar Desapara tu paz, con lo que yo soy No dejamos cruzarnos, todos se vengan Y los sueños Fecoi Fecoi En 30 En 90 1 2 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!